Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles la otra novedad de Ibrea, que por cierto, si no viste, la primera novedad es Blue Box. Acá te dejo el link para que lo puedas ver. Y volviendo a esta novedad, para vos, nacido en la Tierra. Así que si querés ver un poco cómo es este manga y de qué se trata, quédate. Para vos, nacido en la Tierra, es un manga Shoujo o Slice of Life, escrito por Tau Ubu Kata y dibujado por Asusa Mase. Se publicó en el año 2013 en la revista Desert, recopilándose en un solo tomo. Acá lo tenemos gracias Ibrea y ahora, por supuesto, te lo voy a mostrar. El manga tiene sobrecubierta, por cierto, también es tamaño Tancobon. Tiene sobrecubierta, no trae páginas a color. La calidad es buena, la típica calidad que tiene Ibrea con la mayoría de sus Tancobon. Así es el tomo. Y como ven, tiene un compilado de historias. Acá está un poco el resumen de lo que se trata. Y ahora vamos a ver un poco del manga. Vamos a ver el tomo, los dibujos y así se ve. Acá están los capítulos. Y como ven, son historias cortas que cuentan relatos bastante fuertes, crudos y reales. Así es como se describe la historia. Luego de acontecimientos como tsunamis, es la primera historia. ¿Dónde? Bueno, vemos el sufrimiento de la pérdida, el seguir adelante. Vemos muchas historias así. Este es el tipo de historias que cuenta este manga. Si estás interesado y te gustan este tipo de historias, por supuesto te va a encantar. Yo te las recomiendo igual. Los dibujos están muy tiernos. Este tipo de dibujo a mí me parece muy lindo. Es sencillo y a la vez es muy lindo. Me encanta este tipo de dibujo. Particularmente a este dibujante, yo lo seguí bastante. No sé si es hombre o mujer. El nombre parece que es de hombre. Pero bueno, nunca se sabe porque los japoneses se ponen muchos seudónimos, los mangakas. Yo seguí mucho el trabajo de este artista. Y créanme que tiene historias muy lindas y sobre todo el dibujo me atrapa bastante. En el caso de esta historia, sabemos que tiene un guionista, así que tiene relatos particulares bien narrados, por supuesto. Bueno, básicamente esto es para vos nacido en la tierra. Así que si estabas interesado un poco en este manga y querías ver cómo era antes de comprarlo o tener una noción, espero que este video te haya servido. Bueno, como siempre, muchas gracias por vernos y seguirnos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.